Después de ser campeón de Europa y subcampeón de la Premier con una de las mejores puntuaciones de la historia de la Liga Inglesa, ¿qué es lo siguiente para el Liverpool? Pues vamos a verlo, ¿no? Pues sí. Pues vamos a verlo. Proyectazo del Liverpool, Lille, proyectazo, y ya por fin un proyecto ganador. Y ahora, ¿qué pasa con los Reds? Sí, para mí la cuestión ahora es realmente plantearse si el Liverpool está en una situación como para iniciar una nueva era de dominio. Si miramos la Premier League, esto lo hemos comentado ya alguna vez, pero si examinamos la Premier League con cierta distancia, o el fútbol inglés con cierta distancia, los 70s y 80s son una época de predominio del Liverpool. Cuando arranca la Premier League, el Liverpool desaparece prácticamente del mapa a consecuencia de Heysel y luego Hillsborough, sobre todo Heysel que se quedan cinco años sin competir en Europa. Llega a la Premier League y llega al dominio absoluto del Manchester United con la erupción de dos nuevos actores en este panorama, el Manchester City y el Chelsea, y digamos un breve episodio de brillantez del Arsenal con Wenger. Pero el Liverpool en todo este panorama, digamos, prácticamente desaparece del mapa. Es verdad que el Liverpool al final tiene un aura como club que es capaz en todo ese panorama de repente de plantarse en Estambul y ganar una Champions League, incluso luego repetir la final de la Champions League, aunque esta vez sí se vengó el Milan, pero es ese tipo de club que de repente resurge de sus cenizas y aparece de la nada. Pero en este caso, por lo que hacemos este vídeo es porque no nos parece que esto sea puntual. Esto no va a ser un Estambul. Aquí de verdad parece que hay cimientos para un Liverpool que de verdad va a construir, no sé si hasta qué punto, un legado en la Premier League porque creo que estamos en una etapa, yo creo que coincidirás conmigo, que después del Manchester United de Ferguson, el Arsenal de Wenger y el Chelsea de Mourinho, el Manchester City de Guardiola ya ha establecido otra etapa en la Premier League. Y ahora la duda es, ¿se va a alargar la etapa del Manchester City o va a cortar el Liverpool y va a empezar el Liverpool de Jurgen Klopp? ¿Por qué armas tiene? Claro, es que ahora que estabas diciendo esto de la historia del Liverpool, pensaba una cosa, que cuando parecía que empezaban a asomar la cabeza, como le está sucediendo ahora, porque es una situación parecida a la época de Benítez, que venían de una época muy negra, Benítez los coge, ganan una Champions League, están cerca de ganar una Premier League, pero entonces aparecen Gix y Hillet con aquella compra y el club prácticamente acaba en bancarrota, es un proceso muy traumático, el club acaba siendo un desastre absoluto, Benítez se marcha, da la impresión de que este no es el caso ahora. Es decir, que el club, es decir, el club tanto al nivel de propietario como de directiva, es decir, los que están, digamos, los empleados, los altos ejecutivos, altos directivos del club, están todos alineados y va a haber una continuidad, es decir, no se va a ir, ni John Henry va a vender el club, ni los directivos se va a ir ninguno, ni parece que ya bajando más ni Klopp se va a ir, es decir, ahora da la impresión de que está todo, todas las piezas en orden, y van a seguir estando en orden durante mucho tiempo. Y sobre todo, además, que creo que Klopp, Benítez ganó muchas cosas y le adoran en Anfield, pero Benítez nunca fue el perfil de entrenador que a largo plazo, digamos, que podía representar al Liverpool, me explico, Klopp sí que creo que es chanclismo puro, y eso hace que Klopp, yo me lo imagine perfectamente, 10 años más fácil en el Liverpool, con Benítez era un poco más complicado, yo creo, que al final la conexión esa que ha surgido entre Anfield y su plantilla, su entrenador sobre todo, me da la sensación de que es un proyecto sostenible, ya no solo por los resultados, sino también por todo lo que queda. Y ahí también es un punto en el que queríamos incidir, que una de las bases de un proyecto ganador es las sinergias entre todo el mundo, las conexiones, y por primera vez en muchísimo tiempo, ya no es un Liverpool, porque digas, mira, Brendan Rodgers es un entrenador que no está mal su fútbol, pero no nos va a dar, no nos va a dar. Ahora de verdad, la próxima temporada en Liverpool la va a afrontar diciendo, somos campeones de Europa, tenemos a este entrenador que es la leche, tenemos a esta plantilla que es la leche, la actitud ahora es de, ya no somos el Pupas, ahora vamos a por la premia. Sí, y es importante lo que mencionas de la conexión, muchas veces analizamos a los entrenadores desde un punto quizá demasiado táctico, y pasamos por alto una parte fundamental del trabajo del entrenador, que es la gestión del entorno, la relación con los medios de comunicación. ¿Y qué bien ha hecho eso Klopp? La interacción con su propia directiva, todo esto es fundamental en un rol de entrenador. Parece una tontería, pero Klopp, por ejemplo, eso que hace en cada partido en Anfield, bueno, y fuera de casa incluso, de terminar los partidos, irse al centro del campo y hacer esta típica que hace siempre, levantar los brazos al unísono con la gente y demás, eso genera un vínculo con la afición, que siendo además la afición del Liverpool, es muy importante, más que en otros clubes. Y eso es, digamos, a nivel macro, pero a nivel micro, también hemos visto cómo, qué sé yo, se encuentra con aficionados y se para a cantar con ellos, y cómo se va a un bar con grupos de hinchas del Liverpool a pasar un rato y demás. Y eso es muy importante, y crea una conexión, y crea una... Porque el Liverpool es un club muy especial en este sentido, yo creo que piden algo más de un entrenador que simplemente gane, especialmente el Chelsea, pues contesta muy bien mientras vaya ganando y ya está. En el Liverpool no solo has de ganar, en el Liverpool has de ser un entrenador específico para el Liverpool, has de tener una conexión anímica, una conexión mental especial. Eso es a lo que voy yo con lo del shanclismo. Shankly, a mí una cosa que me gustaba mucho de Shankly, es que siempre que hacía sus discursos, siempre le enfocaba mucho en la grada. Es decir, a Shankly cuando salía el Liverpool al campo, le preocupaba que delante tenían a miles de personas que habían estado toda la semana currando, ganándose su dinero para ir el fin de semana a estárselo en el partido y disfrutar. Y el discurso de sus jugadores era ese, oye, salid pero os debéis a esa gente. Y eso es otra vez lo que ha recuperado, yo creo, un poco Klopp con esa conexión. Klopp da mucha importancia a la relación con toda la afición, con todo el fanbase del Liverpool. Sí, es verdad que, digamos, adaptándolo a los tiempos, porque Shankly tenía una, digamos que había un factor político importante, digamos que era una conexión laborista, digamos que era una persona más de izquierdas. Shankly en el caso de Klopp ya no hay tanta presencia de sus propias tendencias políticas, sino que es más bien que es un tipo que cae bien, es un tipo que se identifica con la gente y que tiene cierta empatía. Y yo creo que eso es muy importante, ya lo hemos comentado muchas veces, pero cuando llegó dijo eso de, no, quiero convertir a los incrédulos en creyentes, en el sentido de quiero recuperar la fe de los accionados en el club, y esto es lo primero que se puso a hacer y lo ha logrado con creces. Y una cosa en la que le echó muchos bemoles, prometió títulos. A ver quién es el valiente que llegando al Liverpool que recogió Jurgen Klopp, promete títulos en vez de pensar, buf, esto dentro de tres años voy a ocupar todos los titulares y voy a hacer un ridículo histórico. El Perú ha recuperado desde luego la fe, porque yo después de la final de la Champions desayuné el domingo con unos aficionados del Liverpool, y estábamos hablando de los viajes y tal, no sé qué, me dijeron, de hecho, estamos pensando ya en reservar los vuelos para Estambul. Ah, sí, venga. En serio, estamos pensando en reservar los vuelos para Estambul. ¿Cuándo ha pasado en los años recientes del Liverpool? Claro, claro, y yo les dije, bueno, si Klopp gana la Premier League, imagino que le pondréis una estatua junto a Shankly. Sí, la respuesta fue, efectivamente, le pondréis una estatua entre Shankly y Divo Corigui. Le pondréis una estatua entre Klopp en medio. Tengo una pregunta, ¿qué desayunasteis? Pues, era huevos para todo el mundo, lo que pasa es que cada uno se los tomó de una forma. Creo que ellos se tomaron escalfados, yo tomé omelette. No me lo puedo creer. Bueno, hombre. Con aguacate y tomate, esto es verídico, pues soy un gourmet, soy un sibarita. Eres un real fooder, eres un real fooder. Soy un sibarita. Si viste una foto de Instagram con filtro. Sí, efectivamente, yo soy un influencer gastronómico, no tengo ni Instagram. Y sí, sí, ¿y qué se pidió el otro? Otros huevos, pero no me acuerdo cómo fueron. Dos escalfados, no sé, debían ser revueltos, no me acuerdo. Entonces, sí, todo el mundo tomó huevos. Y otro no comió y me enseñó los pantalones. Tenía sangría en los pantalones. Esto era por la mañana ya, ¿eh? Y dice, sangría, cambiaste de ahí. Pero, ¿y eso justifica no desayunar? Al contrario, tener sangría en los pantalones justifica llenar el estómago. Es que yo entuyo que la sangría se tomó para desayunar ya, pero antes de que yo llegara. Bien, 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 bien. Y además lo mostró con orgullo. Sí, 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 dijo, hey, sangría. Sangría. Yo es que pensaba que eras... Y esa noche se iban a Menorca, ¿eh? Para volver a Manchester, se iban a Menorca. O sea, el vuelo era Madrid-Menorca, noche en Menorca, noche en Manchester. Ahí tengo que decir que hay varias familias, una por cabeza, que han sido muy engañadas con eso de, No, es que la escala, la más barata era Menorca. No, hemos hecho escala en Cancún. Mira, John. Por lo que sea. Mira, John, no hay falta que me lo justifiques, pero no me tomes por boba, ¿eh? No me tomes por boba, eres un desgraciado y te vas a beber hasta el agua de los floreros en Menorca. Desgraciado. Bueno, simplemente te quería decir que yo pensaba que eras una persona de tosta de jamón. De jamón... No, aquí me pareció apropiado un... Me pareció apropiado un... Un huevo. Sí, una omelette. Una omelette. Una omelette. Bueno, vamos a terminar el análisis del Liverpool después de este análisis culinario, que como ya sabéis es muy importante en la media inglesa, repasando el mercado de fichajes, que ya tendréis otro vídeo hablando de ello, pero hay un detalle que sí queríamos comentar en este vídeo, que es la tranquilidad que va a tener el Liverpool de cara a sus estrellas. Y eso pasa muy poco a menudo en equipos ingleses que despuntan. El mismo, por ejemplo, Chelsea, cuando ganó aquella liga, ¿te acuerdas?, con Conte, todo el mundo ya hablaba de Hazard, Diego Costa, pero el Liverpool no tiene la necesidad de vender y además, una cosa muy interesante, en la plantilla no da la sensación de que haya ningún jugador descontento. Claro. Y los que hay descontento, todos tienen un factor común. Son malísimos. Es así, es así. Oye, que Origi está descontento porque no juega. Que se vaya al volcón. Ha hecho su servicio. Oh, y qué buen servicio. Ha hecho su servicio. Tres disparos, tres goles. O sea, Origi es el tipo que en el desembarco de Normandía se quedó en el barco diciendo, hostia, a la que me va a caer, pero cuando asomó, pegó un tiro, bueno, se cargó al líder de los nazis. O sea, es que fue así, de un tiro. Pues ese fue Origi. Pero la realidad es que, en general, las grandes estrellas del Liverpool, ninguna va a tener salida. Es verdad que se está hablando, por ejemplo, de Mané y de Salah, pero la impresión es que solo saldrán si el Liverpool realmente quiere que salgan. Es decir, el dinero que les ofrecen a Klopp le interesa, como pasó con Coutinho. Sí, sí, sí. En realidad el Liverpool vendió a Coutinho porque Klopp le interesaba vender a Coutinho porque no iba a jugar. Entonces dijo, con este dinero, Alisson y Van Dijk. Y eso es lo que les convirtió en campeones de Europa. Y da la impresión de que si Salah o Mané llega a una oferta por 150, dirán, hombre, 150 con 150 compramos a dos futbolistas muy buenos. Entonces sí que nos desembarzamos. Pero además, y además otra cosa importante de la plantilla es que no es una plantilla, es una plantilla que da la impresión de que tiene para rato. Así como, por ejemplo, hay varios grandes europeos que ahora tienen que reestructurar sus plantillas. Real Madrid, Bayern de Múnich, yo creo que a la Juve le tocará en algún momento empezar a hacer algunos retoques importantes. Ya ha empezado el Barça, el que se retiró Messi va a ser un drama. Tal vez en que el Liverpool tiene un equipo que no va a necesitar tocar mucho en tres años. Es verdad, es verdad. Además tiene un equilibrio bastante interesante de jugadores que o son veteranos o tienen actitud de veteranos. Henderson, Milner, que actúan de líderes. Es que si te pones a repasar... Van Dijk realmente parece que ha ido a siete guerras ya el hombre. Si te pones a repasar, hay futbolistas que dentro de tres años podrían seguir. Otra vez que los vendan y que bajen el rendimiento. Pero dentro de tres años puedes tener a Alexander-Arnold, a Robertson, a Van Dijk, a Alisson, a Fabinho, a Vijnaldum, a Firmino, a Salah, a Mané. No hay ninguno que digas... Es que en fútbol... Y son todos además titularísimos. Y también lo que has puesto de ejemplo de tanto Mané como Salah. A diferencia, por ejemplo, del Tottenham. El Tottenham le va a costar encontrar argumentos para convencer, por ejemplo, a Kane o a Ali de que el Tottenham es el mejor lugar en el que pueden estar. En cambio, coge Klopp, se sienta con Salah, con Mané y dice, a ver, Mané, Salah, ¿de dónde vais a estar mejor que en el Liverpool? No, es que el Real Madrid y tal... No, no es cierto. Es verdad que el Real Madrid en los últimos años ha dominado en Europa. Pero a día de hoy, ya no es que lo diga yo, es que te lo he demostrado. Si te quedas en el Liverpool, vas a ser candidato cada año a la Premier League y a la Champions League y vas a ganar títulos. Y creo que no hay mejor argumento que por fin haberte quitado esa etiqueta de gafe y de perdedor. Así que hasta aquí nuestro análisis del Liverpool, de qué creemos que va a pasar la próxima temporada. Yo creo que ya definitivamente se puede hablar de que el Liverpool no va a instaurar una dinastía, pero desde luego sí está en posición de hacerlo. No podemos afirmar que lo vaya a hacer, pero sí que por fin tiene las armas para hacerlo. Y ahora os esperamos a vosotros en comentarios para hablar con todos vosotros sobre qué pensáis del futuro próximo del Liverpool. ¿Creéis que va a triunfar Klopp tal y como ha estado haciendo durante todo este tiempo y va a prolongar este estado del Liverpool? ¿O por el contrario seguirá el dominio del Manchester City e impedirá que el Liverpool toque su techo? Os esperamos ya en comentarios, ya lo sabéis. Y si os ha gustado el vídeo, dadle a like, suscribíos si no lo habéis hecho todavía. Y dadle a la campanita para enteraros de todos los vídeos que vayamos subiendo. Y nos vemos en el próximo. ¡Adiós!